Imagínate Tener un sitio En donde pueda comprender Que en mi vida hay sentido Por mucho que yo he de caer Y que nunca encontraré Y que nunca lo sabré Y es que el mundo está lleno de dolor Y es que me hundieron un sueño Que dolió Y es que el mundo está lleno de dolor Y es que me hundieron un sueño Que dolió Que dolió Imagínate Estar contigo Y tenerte Frente a mi camino Imagínate Lo que es verdad Sin dejar el miedo atrás Y que nunca encontraré Y que nunca lo sabré Y es que el mundo está lleno de dolor Y es que me hundieron un sueño Que dolió Que dolió Que dolió Y es que el mundo está lleno de dolor Y es que el mundo está lleno de dolor Y es que el mundo está lleno de dolor